Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, empezamos semana. Estas son las breves del Ángel. En la mañanera, el presidente comenzó entregando recursos a las autoridades tradicionales de dos municipios de Oaxaca, de lo que se obtuvo por la subasta de vehículos de lujo de gobiernos anteriores. Por cierto, el próximo domingo habrá una nueva subasta en Los Pinos, ahora de inmuebles y lo que se obtenga se va a municipios pobres de la montaña de Guerrero. Destacan un rancho llamado Los Tres García, Casas en Los Cabos, una en Cancún, de comisos hasta por 168 millones de pesos. Por su parte, el presidente adjunto Ebrard informó que este fin de semana se completó ya el personal del Instituto Nacional de Migración y que se rescató, por cierto, a 785 personas que iban en cuatro tráileres, una operación obviamente de tráfico de personas, y le advirtió a los transportistas que habrá hasta extinción de dominio para aquellos que sean parte de esta red. Profeco informó que las gasolineras más caras son Chevron, Redco y Arco, y las más económicas, la Gas, Orsan y Oxogas. A pregunta expresa respondió el presidente que ya no se va a entregar recurso a organizaciones que trabajaban para prevenir la trata y que se va a investigar la corrupción en la CONADE. ¿Cómo era de esperarse por la nueva política migratoria impuesta por Trump? El académico Tonatiuh Guillén presentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Migración, pero lo hizo a petición del presidente. En su lugar llegó el suavecito de Francisco Garduño, de todas las confianzas de López Obrador y que se encargaba de los penales federales. En sus primeras declaraciones a la jornada afirmó que haber dado facilidades a los migrantes aumentó el flujo y eso va a cambiar. Dijo que va a acotar la flexibilidad que se daba anteriormente. Atención con esto. Este sábado se verificaron los primeros cambios en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Bernardo Gómez del Campo deja a la Policía de Investigación y va como subsecretario de Desarrollo Institucional de Seguridad Ciudadana. Y a la Policía de Investigación llega Omar García Harfuch, que hasta hace unos días encabezaba la Agencia de Investigación Criminal Federal. A él, por cierto, se le atribuyen operativos quirúrgicos para capturar a capos de la Unión Tepito y la Anti-Unión. Éxito a ambos. A ver qué le parece esto. Ayer, en una ceremonia especial, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, develó la placa con el nombre de la que será una nueva comunidad. Va a estar en un territorio que Israel le quitó a Siria en la Guerra del 67 y que se apropió en 1981. Y, en contra de la comunidad internacional, se llama Los Altos del Golán. En marzo, el presidente de Estados Unidos lo reconoció como parte del territorio de Israel. Y, en gratitud, el pueblo de Israel y su primer ministro le pusieron a esa comunidad Los Altos de Trump. Allá sí que lo quieren. Pero vamos a cerrar con esto. A pesar de que hemos depredado a miles de especies en el planeta, acaban de fotografiar por primera vez una que no conocíamos y es maravillosa. Se llama Delfín Liso. Es un cetáceo que no tiene la aleta dorsal y, por su rareza, se cree que hay muy pocos en el mundo. Había reportes de ellos desde 1980, pero no había imágenes. Estas que usted está viendo fueron capturadas en Chile por Marco Pinto Torres, un biólogo de la Universidad Austral. Ya ve usted, el planeta aún no tiene secretos. Hombre, vale la pena intentar rescatarlo. Venga. Son las breves para empezar semana. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx